Si la pandemia se viene más fuerte y se queda sin alimento, wey, te comerías el manchas Y guapo amigos, este es un nuevo video de F***ing Compavos, como tú ya te la sabes Amigos, en una edición más de la cuarentena ¡Ey, qué rollo! ¡Ey, ey! ¡Hemos vendido! Aquí estamos El manchas, el manchas, el manchas Un saludito acá a toda la gente, manchas Ingratumag Este plebes es un gran danés Como Scooby-Doo Como el Scooby-Doo, como el Scooby-Doo papá Scooby-Doo papá Lebes, se preguntarán, ¿qué estamos haciendo otra vez el rastro y yo juntos? Vamos a enseñarles a hacer una carne asada Una carnita asada al estilo ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Eh, wey Se tiene que hacer, pero con su sana Distancia ¡Ey, ey! ¡Ey, wey! No está al lado el bracero todavía Yo voy a agarrar esto Este es el carbón Este es el carbón El carbón se tiene que echar Al 15 En el bracero Mira, este es el carbón Pues si no lo conocen, este es el carbón Pues ya pusimos el carbón, pero no lo hemos prendido Tenemos que prenderlo Pero antes de prender el carbón ¿Qué va a pasar, Ricardo? Dímelo tú, Ricardo A esta madre le falta un cebollazo, wey No, esta madre la vamos a pegar, wey No, con cebolla queda Esta madre, wey Con cebolla Con cebollita queda, hombre Esta madre se tiene que lavar, wey Para que esté limpia, wey Y ahorita encochinarla otra vez Así que acompáñenme Aquí no me hace la llave Acompáñenme que la llave Me están acompañando, ¿no? Este es un estilo de carnita asada El estilo campirano, wey Estamos aquí en la casa del Ramsés Listo, wey, ya la lavamos Para más de chavo y ya Una vez que Ramsés ya lavo el bracero La parrilla El bracero se encuentra clean Se encuentra clean Para los que no saben inglés Significa limpio Significa Limpio, limpio, limpio Ok Entonces caminamos hacia este pedazo del terreno Y vemos a una persona Oh my God, Ricardo ¿Qué haces, wey? Vamos prendiendo el carbón, wey ¿Y cuál es tu técnica, Ricardo? Para prender el carbón, wey Yo agarro Papel, wey Ok Como si te fuese limpiar el pulillo, wey Ok, ok Haces una bolita Ok, ok Bolita Aquí en medio le echas un chotecito de aceite Ok, como si fuera así Exactamente un chote Un chotecito Se pone aquí la bolita En dos puntos distintos, wey Ok Y se empieza a hacer una Se prende Ahí lo dejaste ya, wey Ok Ok, wey Una casita, wey Ok, una casita de carbón Si te das cuenta yo tengo dos casitas Sí, es que de repente, wey Hay mucha gente, Ramsés Que batalla en prender el carbón De las carnes asadas Sí, así es Este Esas cosas en el norte no pasan En el norte no pasan Es importante saber que Si tienes aceite Para humedecer un poco el papel Te ayuda Te ayuda Te ayuda Mira, aquí podemos ver a Ricardo Que él no está batallando No, es que Ricardo ya está en otro nivel Siempre, siempre tienen que dejar Que entre aire, wey No le pueden tapar de todo Yo diría oxígeno Oxígeno, exactamente oxígeno Pero en la casita, wey Tiene que entrar aire Para que se siga oxigenando Oxigenando Ok, sí, oxigenando Y la flama vaya creciendo Sí, porque si tocas con el oxígeno del fuego Se acaba la flama Exactamente La de Ricardo, wey Tienes un Bueno, amigos Ustedes no ocupan esperar Y después de esto Ustedes ya van a ver La carne chillar Cabe aclarar Que nosotros ya compramos La carne ya preparada ¿Verdad Ricardo? En esta ocasión No vamos a preparar la carne Brevemente les digo Cómo la prepararon Sal La salpimentaron la carne Le echaron Salsa de soya Jugo de naranja La revolvieron toda Y listo Así nomás Así de sencillo Sal pimienta al gusto Salsa de soya al gusto Media naranja Media naranja Depende de la cantidad de carne En esta ocasión Fue media naranja Sal Así se prepara la carne Vete suscribiendo aquí al canal Vele dando like Y comentándome aquí Qué te está pareciendo Esta carne asada Campirana Leves Yo tengo la teoría De que mientras el carbón Agarra su máximo Esplendor Fuego Sí, sí, sí El fuego Que ya se sienta bien La brasa Fugosidad Fugosidad, sí Irle poniendo Lo que viene siendo La parrilla Por si quedó un germen Quedó algo Vaya muriendo Con lo caliente Del fuego De las brasas Del carbón Que el coronavirus Está muriendo ahorita Es mi teoría No No sé Si los de Monterrey Que son Se jactan De ser muy buenos Para ganas asadas Lo hacen No sé Bueno, nosotros Le ponemos una cebolla Así le pasamos Una cebolla Obviamente Debería ser una cebolla Más grande Pero no compramos Entonces Con esta cebollita Pasar Pero límpiale bien Límpiale bien Ven como todo El óxido Se queda en la cebolla Limpia esto Así lento Antes de Echar la carne Al asador Tienen que tomar agua Se recomienda Más una cerveza Se recomienda Más una cerveza Obviamente Pero aquí En el estado De Sinaloa Te voy a decir algo Sabías que el gobernador Canceló La venta de alcohol Ya En varias partes Sí 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 Ya está La siguiente toma Que ustedes vean Va a ser un Como la carne Va a estar aquí Chillando ya Van a ver Ahora Qué corte es Es muy importante Ricky Acabas de hacer Una pregunta muy buena Es lomo Con diez millos Es la típica Carne para asar Ojo No estoy diciendo Que es la mejor Para asar Es la que irregularmente Usualmente Usualmente La gente usa Correcto Si te pones A comparar con gasolina Es la gasolina verde Ok Ok Me explico Eh we Se está pegando A la carne No we Porque le faltó Cebolla Como te dije No le pusiste cebolla ¿O qué? Sí Pero bien leve No we Le dije que le hacía falta más Y me regañó No había cebolla We Trajiste una No me dijiste que trajera We Y había una chiquita Ve los sollones We Del bracero We Eh we Eh we Perdón We Por este asador We Eh we Todo se va a ir a la mierda Por este asador We Yo tengo la culpa We Eh we ¿Quieres el asador we Perdón we Perdón we Ya me voy de mi casa we Nunca me has quedado mal Nunca me has quedado mal Hey Alístate Sigues tú Te voy a decir La pregunta de ayer we Si la pandemia Se viene más fuerte Y se queda sin alimento We Te comerías al manchas No we No podría we Dejarías que él te coma a ti we Si es necesario Si we Bueno pues aquí se está pegando un tiro el Ricky Con el asador este we Porque Este enorme we Este enorme Es que Es que a lo mejor we Nosotros también tenemos la culpa A lo mejor este asador es por puros cortes finos we Es que aquí acostumbramos a hacer cortes gruesos we Que no se No se van ahí entre las rendillas we Si we Tienes razón we Ricardo que estás haciendo we Estamos poniendo Las que aquí nosotros llamamos gorditas Gorditas Ojo Ricardo Que aquí Aquí sí Porque Aquí le decimos sopes Sopes También pendejos de Culiacán Como gorditas La vez del video we Que De la comida Desde allá Nos sirvieron requesón Requesón ¿Te acuerdas? Ah sí En el desayuno Que la gente que no ha visto ese video Ok Vayan a ver ese video Está muy bueno Así se llenamos en Culiacán Todos nos dieron requesón de Entremes De centro de mesa De centro de mesa requesón Nosotros dijimos Ah el requesón Para nosotros Ese es el requesón Son bien pendejos Es jocoque Que dijeron que era joco Que era joco Pero no sabemos nosotros Pues si allá Le digan jocoque Exacto we Y no porque allá le digan jocoque Son unos pendejos ellos Yo tampoco dije Mira que pendejos ¿Cómo se llama eso we Cuando en un estado Se llaman diferentes Se llaman regionalismos Regionalismo 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 Creo Si no van a decir Que estoy bien pendejo Que no son regionalismos Pero si we Aquí tenemos Las gorditas Están Así no van Van así No pero primero Primero la parte de abajo Sí Te quemaste papi Te casi me quemo papi Yo trabajaba No se por qué es el carbón we Tengo un poquito caído Eh we Mi abuela Las agarra Y ta 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 Las voltea así en caliente We Es una verdad Las abuelas Tienen unos caiones Unos hueones Ya no tienen huella Dactilar we Tu abuela vive todavía we Sí gracias a Dios Me queda una abuelita Bendiciones we Gracias a Dios me queda una abuelita Qué bueno we El mancha está cocinando El queso aquí we Ey mancha Están geniales we Con quesito arriba papi Entonces please Después de aplicarle El famosísimo asiento Se le pone quesito arriba Esperamos a que se derrita Todas las gorditas Tienen que llevar su Respectiva Y buena cantidad De porción de queso Porque es lo más rico Este Se me está haciendo agua A la boca Más que al manchas Más que al manchas Yo creo que Ricky Es hora de sacar Ya la carne esa ¿No? Sí ya 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 Está muy asada Es hora de sacar La carne ya Ese ya está al punto Sí se nos pasó Poquito En algunas partes Pero es la grasa Dile que está muy fuerte Aparte del carbón Ve esto we No mames we Ven ven Ve el manchas we Ven La recompensa De todo esto amigo Es esto Falta Verga Mucho Ya está todo listo Aquí en la mesa Esta es la carne Ve la coca we Ve ahí we Ve por qué La coca está bien perra we A ver we Quiero ganar un trajín Aquí te va el vaso Aquí están las quesadillas Las gorditas A ver ¿Está para lo mal las gorditas? Aquí está una quesadilla Que esa no queda Estamos buenos para la carne Pero para la quesadilla Así no la vamos a chingar esa Es para el riñón ¿Esa te quedó crudo? No ¿Cuál crudo viejo? Es así es Es en término medio ¿Verdad Ricky? Viejo Hue la coca we Amigos Vamos a proceder a cortar La carne que va a llevar Nuestra gordita ¿Verdad? Es muy fino we Yo lo corté con los dedos A dedazo Usted es muy fino No, no No es que sea fino we No le des alas a la gente Ya se te subió we Sí, de ahí se va a agarrar la gente No, que pinche Oh, es que No mi gente La neta es que Te gusta la carne picadita No picadita mi Ricky Pero Acuérdate we Que A ti no te gusta que te piquen No Ay cabrón Ay cabrón Se me está haciendo Aguelo Prendido Mira Muy bien Está como me gusta we Tres cuartitos La neta Si está Muy jugosa Esta carne Ve we Me gusta ¿Sabes qué me gusta we? Me gusta echarle La grasita Ve we O sea Simón Ahí está No sale pues No se ve en el video Pero Pero ahí está A él le falta carne A esa gordita we Le falta gordita A la carne we Ya Ya ¿Cómo vamos a prepararla? Nuestra salsita ¿Sabes que falta limón we Limón pero no Eh we Tú que estás parado Me pasa una cebolla Que está allá por favor Ahí están las cebollas ¿No? ¿Cómo está we? We A ver Ah we Un orgasmo oral Eh we Culinario Un orgasmo culinario Eh Solamente costó todo esto 500 pesos Y ojo No es para tres personas Si fácilmente comen otros dos La neta Entonces de que 120 pesitos Que te toque Aproximadamente 125 Si quedas A ver vamos a ver ¿Qué te quieres tratar? Está en su punto we Esa coca we Que nos para la coca we Esta si va a salir grasita we No salió pero ahí está Si o sea se quedó las manos we Le echamos entonces Su respectiva Salsita Mira we Perdón mancha Yo creo que también Es válido otro trocito Por mancha Ahí está mancha Así el mancha Para la chingadera Que no El mancha we Está enerojado Por todo lo que yo me eché Y el trocillo No eso no le hace nada Al mancha we Nada we Sakira Mira ni malón Yo aplico A dos manos we En una la cebollita En otra la gordita Ok Este güey Este güey es bueno Ve eso O sea Él es Ya sonó Ya sonó Que podemos ver Amor que está Estamos aplicando Lo que viene siendo Un corte lateral De la carne A mi me gustan rajas Entonces Vamos a hacerlo en rajas Porque estamos Pagando el gusto Ahorita para eso estamos Si pues o sea Esto está en término medio Como pueden ver Como nos gusta Así es Y bueno amigos Pues si Ya escucharon A todos los plebes Aquí de toda la banda A la verga No puedo hablar we Que bueno Amigos Suscríbanse Denle like Compartan Comenten aquí abajo Como hacen las carnes de sasa En su estado Y amigos Recuerda que yo soy Dios Y yo soy Ramsés Yo soy Ricky Jim Y a todos nos agarraron Con el Sí we A todos we A todos we Bueno ya Ahí está we Ya we Eh no te enoques we Si te suscribes Te doy un beso Canal Nalga Derecha Vámonos Eh no te aguites we Ese aguita Ese aguita Está hablando con su vecino Así habla Así habla él Sí Sí No te aguita